A la madrugada asoma nuevamente Cargada de un insomnio que me ha de ver Con una temblorosa voz que duele Me dice que otra vez vuelva a buscarte Evitaré tus ojos porque ya tienen daño Pero no evitaré cantar al son de mi silencio Al son de mi silencio Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pesara menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi cielo se nubre menos Si hubiéramos podido Los dos seríamos uno No serías imposible Y hoy mi sol nocturno La sombra de tu cuerpo me persigue Sigo imaginándote a mi lado Con la alegría en coma que me dices Que si no estoy contigo se hace daño Evitaré tus ojos porque ya tienen daño Pero no evitaré cantar al son de mi silencio Al son de mi silencio Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pesara menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi silencio Y que mi cielo se nubre menos Si hubiéramos podido Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pesaba menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi cielo se nubre menos Si hubiéramos podido Si hubiéramos podido Ni hoy mi sol nocturno Ni hoy mi sol nocturno Ni hoy mi sol nocturno ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué te pareció?